Y hoy traemos al canal a Jorge Falcón con la actuación tablao flamenco. Yo te digo, ¿sabes quién es Jorge Falcón? Pues no, no sé quién es. Vale, pues Jorge Falcón es el que hace del padre Amaro en los sketchs de Chabelita, los que hemos reaccionado. ¿Ah, sí? Sí, se llama Jorge Falcón y es un comediante increíble. Y vamos a ver esta actuación que se llama tablao flamenco, que yo tampoco lo he visto, pero bueno, me han dicho que es muy bueno. ¿Pero qué sale él solo? Pues no lo sé, la verdad es que no lo he visto. Así que si estás preparada, lo vemos. Sí, claro, preparadísima. Pues nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Mira, te digo González. Yo soy como soy Jorge Falcón. Reír es mi profesión. Es el padre Amaro. Sí, sí. Soy un comediante, artista, cantante. Si solo coincido, aferra a su amigo. Yo soy como soy. Ojo, ojo, Jorge Falcón. ¡Canta! Muy bien. Buena entrada. Sí. Ante todo, ¿no? Les voy a platicar, familia. Ocurrió hace cosa de unos ocho años, bueno, no, como ya como unos diez años tuvimos el gusto de ver a un intercambio de humor, de habla hispana. Fíjense qué lindo. Cuando de pronto, señores, estábamos en Madrid. De pronto, fíjense cómo es el turismo. Vean desde dónde viene todo esto. ¿Cómo es el turismo? Pues los canadienses, los japoneses, los norteamericanos, todo el día están viendo los lugares turísticos. Y en la noche llegan, y esto es cierto, llega el mismo, todos colorados, con un bote de agua, de veras. Pero los mexicanos, como dice la canción de Kirikirí, nosotros no somos así. ¿Quieren fiesta? Bueno, pero nomás llega la noche y, ¿a dónde vamos, güey? Compadre, vamos a buscar peligro. Los que casi siempre saben a dónde ir, familia, son los taxistas. Le digo, oye, compa, un lugar de aquí para ver unas chavas y pasarnos la suave y todo. Me dice, oiga, ¿usted sabe lo que es un tablao flamenco? Le digo, bueno, más o menos. Y luego, en mero Madrid, imagínate, la ciudad de los chuletas, como les dicen allá. Y le digo, no, pues mire, lo conozco más o menos lo que es. Vamos, hombre, para que vean ustedes cómo el humor es la vida real. Veinte minutos del hotel al tablao flamenco. Veinte minutos. Ya cuando íbamos de regreso, preguntamos por el hotel, dijeron, está aquí a la vuelta, hombre. Para que vean, ahí hay uno, pero espérense, ahí va. Señores, con el respeto que me merecen aquí todos ustedes, con el respeto que me merecen todos ahí en casa, en muchos lugares de España, bueno, no España, de Europa, por Dios, no se bañan. Te verás, en muchos lugares, en Francia, en Italia, no se bañan. Huelen a una sustancia que se llama pasuco. Aprendanse todos, pasuco, patas noricola, pasu. No, no, aquí no. Entonces, imagínate, en muchos lugares. ¿Y qué pasa, familia? Es que lo que van a ver, por Dios de veras, llegamos al tablao flamenco, para empezar estaba en un sótano. Venía yo bajando y el olor, no, 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 deja que les platique. Ya veníamos bajando y el olor, el edor. Y ahí abajo se veía que todos decían, ole, 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 ole. Y yo les gritaba, huele, 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 huele. Y fíjate, y menos hablar, eso, gracias, muy amable, estoy con permiso. Y menos, y menos hablar de una dama. Pero lo que les voy a platicar, señores, es que no puede ser de veras, Dios mío. ¿Cómo es posible que esto llegue a suceder? Me sentaron junto a una damita hermosa, preciosa, pero en cuanto levantó los brazos para aplaudir, que sea, venga, venga, y o sea, ven, que se vaya, pues, ¿cómo que ven? De veras levantó el chobaco asesino y me aventó el aletazo del diablo, dice, se usaba siete machos, ya se le habían muerto cuatro, por lo menos. Además, algo increíble, familia, familia aquí presente, de veras, benditas nuestras mexicanas, de veras, ¿eh? De veras, benditas nuestras mexicanas, porque en muchos lugares, aparte de que no se bañan, no, no es que no lo van a creer, no se rasuran las damas aquí. En Francia dicen eso. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Imagínate nomás las matotas. Qué olor. Qué horror, por favor. ¿Qué opinas? Qué horror. Esto pasó en Barcelona, en el metro de Barcelona, vino una señora con apelacilla, con unos brasotes. ¿Qué es lo que estoy platicando, no? Y el matón. Dios, no, por favor. Y dice... Y dice, oiga, usted hace aerobics. Y dice, no. Y dice, como le hace el pa' levantar la pata tan alto. Qué bueno. Qué bueno. Pues la señora Viren, venga, y ole. Pues total, para que vean que donde quieras se puede cenar. El tablado flamenco es hija de hondón, la verdad también. Cinco o seis sillas ahí. Salen unas bailarinas que más que dar espectáculo, daban sueño. Y luego imagínense yo ya con cinco whisquitos encima. Una de la mañana. Nomás imagínense todo lo que les estoy platicando. Sale un tipo... Fíjate cómo es la idiosincrasia, la idiosincrasia de ellos, ¿no? Nosotros los mexicanos que salimos y... Compadre, familia, compadrito, hermano, primo, está mi tío, vino mi padre. Allá, ¿no? Salió un guitarrista, no peló a nadie, desde que salió. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Imagínense con tres, cuatro canciones, a la cuarta canción de esas así, y yo con unos whiskeys, una de la mañana, imagínate ahí. Ahora con la musiquita... Que me gana el sueño, mami. Por suerte que sale el maestro de sermón y se dice... Y ahora, damas y caballeros, para todos ustedes, quiero presentar al nuevo, al rey, al rey del cantejondo, el gran bailador de 60 años, mano. Niño de triana, de... Yo soy niño de pecho, entonces... Es que es tal cual, ¿eh? Ah, y... Sí. Porque desde que salió le hacía... Sí, 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 sí. El bailador. ¿Baila se bien y todo? Sí, 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 sí. ¡Ole! Y la gente... Sí, 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 sí. Y que suele que empiezan... ¿Qué le pasó, Carlos? ¡Qué suelo, es verdad! Y que empiezan... ¡Qué bajón! Nos trajeron un velor y... ¡Ay, ay, ay! Y el tipo... ¡Gracias, hermano! ¡Qué lo mismo! Tal cual, tal cual. ¡Guau! ¡Qué caras jodidas! No, no, mamá. No, imagínense ustedes, señores... Y que empiezan los versos. Aquí me van a ayudar todos con el ole, porque decía... Imagino que se canta el fondo, decía... ¡Ay, canta lindo la gitana! ¡Ole! Oye, pues lo hace bien, ¿eh? Como si estuviera loca. ¡Ole! Porque el gitano le ha dicho que esta noche sí le toca... ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay! Tiene, tiene, trao. ¡Qué bueno! Gracias, familia Lili. Y te voy a llevar un castillo y te voy a hacer el amor como si fueras una reina. Dice, mejor llámeme un manicometo y lo hago como una loca. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Que yo me la lleve al río! ¡Ole! Creyendo que era inocente, me cobró dos mil quinientos, como a cualquier cliente. ¡Oh, no, no, no! ¡Oye! ¡Ole! ¡Qué buenísimo! ¡Ay, que ya! ¡Ole! ¡Ya, ya! ¡Se murió mi padre! ¡Se murió mi padre! ¡Se murió mi tío! ¡Se murió mi hermano! que digo mi compadre mejor vamos a matar eso me da ayer el río creyendo la primeriza cuando me miro de completo casi se muere de risa madre mía la que nos ha liado hoy jorge falcón describiendo lo que es un tablao flamenco español solo que te digo jorge jorge falcón olé olé y olé de verdad de verdad me ha encantado qué bueno eres eres buenísimo qué risa por dios muy buena clavado nos vemos en un próximo vídeo oye que nosotros vamos bien depilados y no huele absolutamente nada